Ya estamos. A ver, tema de peso, ¿cómo voy? En principio voy a ir con este arma. Mira, me puedo poner algo más, me puedo poner algo más. Unos pantalones. Katarina, me paso. Caballero alado, me paso, me paso. Ruina, falla en estocada, fuego, oscuridad. Supongo que el dragón será oscuro, entiendo. Porque algo así han dicho antes. Mira, el del caballero anillado, falla en oscuridad. 5 con 1, 6 con 5. Yo entiendo que hace daño de eso, pero no sé. ¿Hay alguno que me mejore a tope? Este. Este me mejora a tope. Vale, creo que me voy a poner este. Y me quedo con 69 con 6. A ver, ¿cómo es? Estoy refachero, eh. Estoy refachero. ¿Y guantes? ¿Puede haber algo mejor? Katarina, evidente. O sea, Katarina. Bueno, sí, Katarina. El de caballero cebolla. Es obvio. Algo que no pase 70. Este no me mejora. 69 con 8. Caballero negro. Falla en estocada. El dragón no me va a pegar ninguna estocada. Y Gael, no tengo ni idea, eh. Quiero volver a jugar al 3. Ahí, si quieres, te acompaño en una nueva aventura. Y pruebo cosas raras. En plan magia o congelación o hemorragia o alguna movida que me apetecería probar. Vale, creo que me voy a poner estos, eh. Estos son justo 79. Pero falla en oscuridad. ¿Oscuridad cuánto es? 2 con 8. 2 con 6. Tampoco falla mucho. A ver, y entre ese y caballero negro. Mira, me falla un poquito en físico. O sea, es un pelín peor. Pero lo demás es mejor. Creo que me voy a poner caballero negro, ¿no? Yo lo veo mejor. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que sí, que es... No sé. Es que no sé qué hace Gael. Gael a lo mejor hace fuego. No tengo ni idea. Casi todo el mundo hace fuego en este juego. Vale, y por último, casco. No, el casco yo creo que estaba fe. El casco no creo que lo pueda mejorar por nada. Que no se me vaya mucho de peso. Creo, eh. Lo dudo muchísimo. 70. Ah, estos ya son caca. Ah, lo dudo. Lo dudo mucho porque este casco es bastante bueno. Sí, evidentemente es lo del caballero alado. O alguna mierda de estas de... Bueno, no tengo ninguno comprado. En la vieja esta hay armaduras que son súper tochas de siempre. Que sería... No, vender, no, calla. Sería... Lo que no lo voy a hacer, ¿no? Pero, por ejemplo... Hostia, el de Faram. Hostia, me encantaba esta armadura. Este es el del 2, ¿no? Sí. Sería, por ejemplo, yo creo que los de Morne. El equipo de Morne debe ser bastante OP. Hostia, el del enlace de fuego seguramente también. El de Hierro Negro, obviamente. El del Verdugo creo que también. El del Exiliado es muy bueno, si no recuerdo mal. El de Gundir, obviamente, también. Sí, yo creo que hay mejores, pero claro, no me voy a poner a gastarme mierda ahora. Vale. Si cambio de arma... Quiero probar esto. Tema de pesos. Si cambio de arma... Yo voy ahora con 69,8. Vale. Otra posibilidad sería Fume. Si me pongo Fume, tengo que ponerme totalmente otra cosa. Con este me voy de peso. Y con el espadón de Lorian, reduzco. Vale. Quiero jugar con el espadón de Farron y la armadura de la Legión de los No Muertos. El espadón de Farron. ¿Este? ¿El espadón de Cabellero Lobo o el otro? O sea, este es el espadón y el otro es el ultra espadón. El que va como con una especie de daga. Y no necesitas escudo porque puedes hacer parre directamente con el otro. Este es muy bueno, la verdad. Pero tienes que ir a quality, como pueden ver. Y luego, ¿cuál has dicho? La armadura de la Legión de los No Muertos. Guapísima. Guapísima. Me gusta. Me gusta como piensas. Quería probar estas armas. Pero claro, me voy de peso. Y ahora me acabo de poner todo esto y me gusta mucho. Bah. Ya la probaré. Si me hago algún New Game Plus por mi cuenta, ya la veré. ¿Iglesia de Filianore? Supongo. Aunque me gustaría ir. Me gustaría ir. ¿El dragón ya ha desaparecido? Tumba compartida. Si el dragón ha desaparecido, me gustaría salir por la parte del fuego. ¿Sabéis el dragón que estaba...? No, el otro. No, el otro. ¿Me estás hablando de lo del espadón? O sea, el que tengo yo. O el ultra espadón. O te referías a hoguera. Que vaya por la otra hoguera. Quiero ver si está el puto... Me quiero ver. Espadón y daga. Vale. El guay. Paso esta, gente. Necesito salir de aquí. No sé cómo es, pero necesito salir de aquí. Si me matan ahora mismo, me da bastante igual. Lo único que quiero es encontrar por dónde salir a ver si no está Midir. Si no está Midir, me cago en la puta. No puedo ir, ¿no? Ah, sí. Es aquí. Vale. Vale. ¿Está Midir? Está Midir. Vale, pues nada. Bueno, está Midir y me suda un poco el coño, creo, ¿eh? Si yo me tiro por aquí... Midir, ¿qué pasa? Quiero matar a este, es un normal. Vale, ya está. Pues mira, solo era para coger esto. Vale, pensaba que a lo mejor era alguna otra ruta. Ya está. Nos vamos. Última no. Vamos por aquí. Nunca lo he llevado, ¿eh? Ese espadón. Lo he visto en algún vídeo de PvP y demás. Y tiene pinta de ser chulo. Vale. Bueno, vamos a la otra zona. Que sería Iglesia Filianora. A mí me gustaría probar bien. Bien es el de fuego el que tengo. Me apetece un montón el de... El de... Me sale Luzbel. Pero no. Lothric. El de Lothric. Pero como lo quiero jugar en una partida que me estoy haciendo, pues... Eso. Vale. A partir de aquí creo que me dijo... ¿Holo? No, no fue Hollow. No me acuerdo que me lo dijo. Que aquí ya podía hacer dos bosses, ¿no? O sea, me podía hacer Midir y el otro. Pero a Midir hay que bajarlo. Abrir. Abrir. Pues no sé si quieres. Yo encantadísimo. Uh, ¿qué es esto? Un pacto, ¿no? Entiendo que es la señora que está dormida. Yo hago alguna cosita rara y si tú quieres ir así, a mí me da igual. ¿Qué ponía? No, no me he visto. Tocar el cascarón abrazado. Vale. Ya la has roto. ¿A qué tocas? No tendría que haber hecho esto, ¿no? Quizá. Porque creo que me dijeron que no la despertase. Y no sé, si está apoyado en el cascarón y lo toco, pues se va a despertar. Final malo. Hay varios finales. Bueno, no hay logros, ¿no? Porque el DLC nunca te dan logros. ¿Qué coño le pasan los ojos? Hostia, cómo mola la armadura que llevo, ¿eh? Me gusta muchísimo. Si el casco no fuese tan plateado y fuese un poquito más oscuro. El de Morne. El casco de Morne. Podría quedar muy guapo. ¿Qué mierda es esto? A ver si me manda Gael, la tía esta. Me gustaría Midir primero, ¿eh? Antes que Gael. Sí, tenías que despertarla. Vale, vale, vale. Como te están diciendo todo el rato, no la despiertes. Pues, está un poco pocha. Antes era mujer con maquillaje y esta mujer sin maquillaje. Aquí tenéis el chiste machista. De nada. Te dice que no lo hagas porque son unos putos. Vale, vale. ¿Midir es el último o el último es Gael? A ver si me he saltado a uno de los dos. No me gustaría. Creo que Midir es opcional, ¿no? Me suena que alguien me dijo que Midir era opcional. No quiero hacer Gael primero. Quiero hacer Midir. Pero en el principio, el que se ríe raro te dice que deberías despertarla. Vale. Es que esto tiene pinta de zona de boss. Si te acuerdas, Midir era opcional, ¿no? Lo puedo buscar en un momento. Espérate, lo puedo buscar en un momento. Espérate, ¿esta señora me daría algo si hablo con ella? Tiene pinta de Gael, ¿eh? Oh, Filianore, ayúdame, por favor. La capucha roja viene a devorarnos. Ese es el Gael. Me quiero asegurar. Guanteletes de Morne. Me gusta mucho su armadura. Vale, esto era por aquí. Y... Ya te digo, nadie... O sea, ayer había eruditos de esto. Nadie dijo nada de eso. Y mira que conseguimos el anillo de Cloranti porque... No, el de Cloranti no me lo salté. ¿Era este? Era este. Vale. Claro, yo me tiré por aquí directamente. Para coger la mierda esa. Pero en ningún momento se me ocurrió ir por aquí detrás. Un Ascua. Y él la ha pegado a esta, creo. Pero ¿por qué? Espérate. Le pega a esta, creo. Pero ¿por qué? Esto, ¿cómo se averigua? O sea, ¿cómo puedo sacar yo esto sin que nadie me diga nada? No lo entiendo. O sea, esta parte... A lo mejor me he perdido. Hay algún NPC que te lo dice. No lo sé. Eh, 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 eh. Espera. Adorno de lanza de Gilanor. Vale. Igual en su partida no fueron a por mí. Y diré es opcional. Puede ser, ¿no? A ver, yo creo que todo el mundo debería jugar contra mí, Dios, ¿no? Es decir, si hay cosa que más rabia me haya dado de haberme jugado al Dark Souls 1 y al Dark Souls 2. Sin ningún tipo de guía ni nada. Oye, ¿y esto? Es que me he saltado un montón de bosses. Y en el 3 hice la movida de ir jugando y cuando ya me pasaba una zona, ponerme un vídeo de YouTube de guía. Y si me había dejado algo, pues volver a esa parte. O sea, yo jugaba a mi rollo y al día siguiente pues me ponía... ¿Por qué no puedo entrar? Vale. Es que no lo hemos bajado. Es verdad que ayer me dijeron, primero tienes que bajarlo, si no, no podrás pegarte con él. Vale, espera, 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 espera. Hay que ir a la tumba compartida y Midir descenderá sobre el puente y bloqueará el camino hacia la iglesia de Filanore. Vale, yo sudé de él, entonces tengo que pegarle hasta que se vaya a tomar por el culo, ¿no? Vale, la tumba compartida, bien. Sobre el puente. Hacia la iglesia de Filanore. No me acuerdo dónde coño está eso. Pongo ahora el chat que... ¿Puedo poner el chat? Si no, no os leo. A ver, espérate. No, no, es que sigue aquí el capullo. Vale, lo que pasa es que tengo que ir hacia la iglesia de Filanore. Vale, es aquí. Hostia, ¿qué es esto? Muy buena suela, ¿qué tal, tío? ¿Cómo va? Aquí, aquí. Tengo que infligirle daño para que se vaya a tomar por culo, ¿no? Vale, primero escupe fuego. Muchísimas gracias por ese host, tío. Me voy a caer, ¿no? Uh, no, no, que me tira. Me va a hacer algo chungo, ¿no? Energía. Vale. Vale, me puede partir la cabeza. ¿Ok? No es buena idea, ¿no, esto? Vale, me he ido directo. Perfecto. ¿Puedo empezar? Sí. Vale, esta me la comí. Voy a beber otra vez. Oye, vete ya, coño. Uh, tu puta madre. Levanta, levanta, levanta. Estoy en una posición de mierda. Vale, bien. ¿Te vas ya a tu puta casa? Vale, y ahora cae. Perfecto. Ya está, ya está, ya está. Ahora cae y ahora podemos ir a eso. Bien, farmeando unos niveles en el Minecraft. ¿En el Minecraft High Level? Me acabo de enterar. El Minecraft no es un sandbox. Y tú estás ahí y ya está. Ah, es que yo esto, Skywalker, yo... Yo vi... Yo qué sé. Lo típico cuando ves un dragón que desciende y tú dices, bueno, pues aquí te quedas y yo me voy. Y yo hice eso. Sin más. Son para encantar cosas. No tenía ni idea. Es que ya te digo, nunca he jugado a Minecraft. Bueno, miento. O sea, he jugado media hora como máximo. Me lo compré por un colega que me dijo, buah. O sea, dejamos él y yo el WoW, ¿vale? Porque era mi compañero de arena. Dejamos el WoW porque estamos hasta los cojones. Y me dijo, buah, juégate este juego. Te va a flipar. Se llama Minecraft. Estaba todavía en fase beta, me parece. O una movida así. Estoy hablando del 2008, por ahí, puede ser. Sí, por ahí, 2008. Alguna movida así. Lo tengo desde el 2000. Bueno, no sé. 2008 quizás me calenta. Estupendo, bien. Tengo una captura donde pone la, la, la. Iba a decir la caducidad. Donde pone la fecha. Y eso me dijo, te va a encantar. Me lo compro, lo juego. Dije, vale, esto no es para mí. O sea, jugué media horita. Y le di la cuenta a mi pareja de por aquel entonces. Y ella se enganchó muy, muy hardcore. Esa, ella sí que le pegó bastante ludopatía. La cuenta es mía, quiero decir, no es suya, pero como no la iba a usar, pues se la di. Se la presté, mejor dicho. Puede ser, no tengo ni idea. Yo he visto antes una hoguera, ¿eh? Me lo estoy inventando. Ah, bueno, claro. La hoguera la tenía el pavo porque él lo ha matado. Vale, pues aquí lo tenemos. Estoy... Venga, hacemos... Si haces MIDI first time, me suscribo. ¿Cómo que te suscribes? Si ya estás suscrita, ¿no? Ah, no estás suscrita. Hija de puta. ¿Por qué has dejado de estar suscrita? Me cago un... Eh... Encuesta. A ver. Nueva encuesta. Pregunta. MIDI. Eh... A la primera. A la segunda. Normalmente me estoy pasando todos los bosses a la primera o a la segunda. No te flipes. Más de tres. O sea, el no te flipes ya es... No me caducó hoy. Ok. Ahí está la encuesta. Yo también voy a votar. O sea, el no te flipes es no te flipes. Vas a estar aquí un buen rato. No te calientes, pavo. A la segunda. ¿Vale? Es anónima, eh. No puedo ver quién tal. No sé cuántos hay. ¿Cuántos hay? Espérate. Vale. Ahora mismo sois... Eh... Cinco. Vale. Ok. Hijos de puta a votar, coño. Es gratis, creo. Sí, ¿no? No cuesta nada, ¿no? No te flipes. Vale. Ok. Me gusta la gente que confía en mí. Tengo muchísimo... No miedo, pero me da bastante respeto. Vale. Yo voy a hacer mi votación, eh, también. No, no voy a hacer mi votación. No quiero manipular esto. Esto es lo que vosotros queréis. Vale. Dos votos. Yo puse la segunda. O la que hace, sí me gusta. O la que hace. Vale. 50%. Entonces, Skywalker, supongo que ha puesto... No te flipes. Más de tres. Vale. Ok. Estoy nervioso, eh. Venga, va. Vamos a ello. Oh, vaya. ¿Quién habrá agotado eso? Venga. La primera. La boca. Vale. Creo que cola es malo estar porque creo que golpea con cola, ¿no? ¿Tiene pinta? O la menea mucho. Bueno, la boca. A la boca me ha dado a ver. Dos. Uf. Vale, es duro, es duro, eh. No le hago mucho daño, eh. Hostia, me ha comido... ¿Por qué he comido fuego? Tenía toda la pinta. Es que en cuanto le he visto el movimiento de la cola... Digo, este tiene toda la pinta. Vale, esto es lo que me ha hecho antes. Vale, y ese es... Vale, ok. Uf, 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 uf. ¿Muero? Tiene pinta, eh. ¿Cola? Vale, ok. No me ha dado. Vale, está en la movida. Me mata. No he mirado que anillos llevo, eh. Uy, mierda. No le hago mucho daño, eh. Vale, ahora es la cola. Posiblemente. Sí. Joder, colega. Nah, no me lo bajo, eh. A la primera no me lo hago, ya os lo digo. Hola, mierda. La vi tarde, la vi tarde, la vi tarde. Mirad la vida que le he bajado. Mirad los estus. Qué va. Ni de broma. Ni de broma. Guau, pues no tengo ni puta idea de cómo bajarlo, eh. No le hago mucho daño. Y le pego bastante, eh. ¿Alguien ha visto cuánto le doy por golpe? Porque estoy por cambiar de arma, entonces. Porque en mi cabeza sonaba espectacular pegarle con rayo. Porque me imagino que era débil a rayo. Pero claro. A ver. Me alegro. A ver. Se supone que es el boss más difícil. No esperaba hacérmelo a la primera, eh. Si os digo la verdad. En mi cabeza suena que me lo voy a hacer en cinco, creo. Aquí hemos aprendido cositas. Eso es bueno. Aprender cositas es bueno. Yo creo que a la quinta me lo hago, creo, eh. A lo mejor no, eh. A lo mejor estoy toda la tarde y no toco a Gael. También os lo digo. Uh, vale. Empieza. Digo, cambio de arma. Vale. Pues no. No cambio de arma. No estoy... No estoy avivado. O sea, no estoy con la llama porque prefiero probar cositas, eh. Vale, quiero ver el daño que le hago. ¿Cuánto le he hecho? 500. Bueno, no es mal daño. Lo que pasa es que tiene mucha vida, entonces. Vale. 200. En la cabeza le hago... Vale. Esto hay que apartarse. Vale, ahora escupe la llama esta de mierda. Vale, brazo. ¿Puedes poner la cara? Gracias. Uf, tía. Vaya guantazo, eh. Y ahora cola, ¿no? Así me mata, eh, con esta vida, pero bueno. Vale, la he liado. No. Ah, no. Uh. Esto es nuevo. Vale. Vale, este me gusta. En una de esas tengo que meterle el tocho, eh, de electricidad que gasta maná. En una que le pille la boca. Vale, este... Este es el de área, ¿no? Vale, me lo comí enterito. Ve, 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 ve. 900. Vale. No lo he calculado bien. Vale, ahora cola, eh. ¿No? Vale, perfecto. La lié, la lié. Tercer golpe. ¿Y ahora vuela? Uh, espera, espera, espera. No. No, no le he dado mierda. Estaba muy lejos. Si veo que le bajo la mitad de vida, me avivo, eh. Me dio el combate. Va, mierda. Fuck, 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 fuck. Me calenté, me calenté. Ahí se me ha ido, eh. Una polla. Bueno, sí. Me ha dado, ¿no? Pero... Oh, corre, 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 corre. Mierda. Joder. No, no soy capaz de ver esa, eh. Hola. Bien. Bien. No, patada, no. Soy gilipollas. Oh, 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 oh. Vale, ¿segunda fase? No. Vale, creo que hace lo del área, ¿no? De verdad, no me entero cuando me hace eso, eh. No me entero cuando me hace esa mierda, macho. Me avivo, eh. Me la como entera. Me avivo porque no sé. Eh... Oh, 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 oh. Supongo que te puedo pegar en la cola o algo. Oh, 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 oh. Estoy más tenso que... Estoy más tenso que... Hostia. Vale, voy a beber, eh. Me quedan cuatro estos. Creo que no tendría que haber bebido, pero... Me da un poquito de miedo, la verdad. Está muy nervioso este señor. Relájase un poco antes. Ah, me adelanté. Me adelanté. Bebo, bebo. Oh, ¿qué es eso? La he liado, la he liado, la he liado. La he liado porque no he visto la mierda esa. Bien, 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 bien. No. El grit, el grit. Vale. ¿Fuego? Fuego, 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 fuego. Tío, ya una polla. O sea, cómeme los cojones. No me quedan estos. Vale, estoy bastante jodido. No, no le da. Todo. No, tío, no me has dado. Ya puedes correr. Si me da el fuego, estoy muerto. Ay, qué hijo de la gran puta. Casi a la segunda. Yo puse a la segunda. Muchísimas gracias por ese follow, Mr. Popcoken. Bienvenido, tío. Oh, tía, entiendo que eres un tío, ¿no, Mr.? Qué hijo de la gran puta. Qué rabia, estoy como un puto flan ahora. A ver. Creo que no es débil a nada. Ponte el arma que más daño haga. Es un dragón. Tiene que ser débil al rayo sí o sí. En todos los Dark Souls, todos los dragones son débiles al rayo. Tiene que serlo. Lo puedo ver en la wiki, pero no me apetece. Aunque joda su punto débil es el único punto... Vale, en la cabeza, ok, hola, saludito. ¿Sabes que es débil a nada? Tengo una gran debilidad, aunque todo suma. Es una puta el combate buscar el de la cabeza. Cuando me decís por más de 50 intentos. Unas 5 horas, joder. Si le puedes turnar el solito en la cabeza. Lo tenía, chale... Vale, venga, vamos. Es débil al rayo. Solo sufre de verdad en la cabeza. Vale, pues venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Estoy como un flan ahora, ¿eh? Este yo creo que ha sido el mejor try y ahora vamos a sufrir como putas, ¿eh? Me parece a mí. ¿Sabéis cuándo es vuestra primera vez y estáis súper nerviosos? Yo tampoco, porque soy virgen. Pero más o menos se siente lo mismo, creo. Joder. Qué tensión. Tengo el corazón. Madre mía. Tengo el corazón. ¿Sabéis cuándo estáis en el cuarto haciéndoos una paja y entra vuestra madre? Pues más o menos. Joder. Qué tenso, ¿eh? Hostia, me tendría que haber avivado. Me la juego y me avivo. Directamente. Venga, va. En tu puta cara. Bueno, te lo he hecho en medio del combate. Quiero decir, a ver. Va. Lo que pasa es que no tengo dineros. Está muy nervioso. Relájese, señor. Relájese un poquito. Que le veo un poco nervioso. No será usted un botante de Vox, ¿no? O alguno de estos. Vale, fuego, 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 fuego. Puta madre. ¿Hola? Bien. ¿Por el poder de Grace? No, por el poder de mis muertos. Lo he hecho fatal, ¿eh? No sé ni cómo no me ha dado, ¿eh? No. Mierda. Soy incapaz, ¿eh? De ver ese ataque. O sea, cuando lo veo está súper arriba. Buah, vaya guantazo. Ojalá me pegue una Simicrash algún momento de mi vida. Venga, muérete, puto. Y le pego una patada. ¡No! Tío, es que no puedo con ese, ¿eh? Hola. Me adelanté. Salté muy rápido. Vale. ¿Esto? Vale, bien. Bien, 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 bien. Me curo, me curo, va. Con un par. Hostia, lo que pasa es que me quedan once Estus, ¿eh? Es el de Aria. Y encima me suelta el pito este en el culo. Venga, baja, anda. En el pellujo. Otra vez, otra vez. Tiene que tener alguna movida para esquivar eso, pero no la veo, ¿eh? No la veo. Si consigo... Si consigo evitar ese daño, yo creo que lo tengo, ¿eh? ¿Bajas ya o qué? Bebé. Es ciego, ¿no? Bueno. Dale, dale. Bien. Eso es un buen damage, ¿eh? Creo. Hostia. Estoy muerto, ¿eh? Ve, ve, ve. Tragón del coño, déjame en pan. A ver, dos, tío. Te quedan seis putos Estus y no les quitan ni la puta mitad de vida. Pa' vela, ¿eh? Bien, dos a mil, vale. ¿Qué haces? ¡Oh, no, no, no! Vete, 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 vete. Me lo como, ¿no? Pues no. Bien, 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 bien. No sé cómo no me he comido ese... ¡Oh, coño! No te pongas delante, gilipollas. ¿Esto es cuando vuestra madre entra cabreada a vuestra habitación cuando erais chavales? Soy idiota. Bien. Bien. ¿Me puedes estar quieto? Ciego de los cojones. Vale, creo que... Vale, 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 vale. En vez de ocultarme... ¿Qué hago? Vale. En vez de irme a su... Soy gilipollas. Bebo, bebo. No, 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 no. Mirir, hijo mío, me tienes hasta las pelotas. No, la mierda esta, que antes me la he comido enterita, ¿no? Bueno. Uf. ¿Ahora cola? No. Vale, no, no hay cola. Tío. Ahora sí que hay cola, ¿no? No, tampoco. Vale, sí. Es mejor. Es mejor huir de él en ese momento. En vez de... Sí, 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 100%, 100%, vale, ya está. Hemos descubierto eso. No me lo voy a hacer ahora, no tiene pinta, la verdad, porque me queda un solo esto y me viene esta mierda y no me va a dejar curarme. Encima me hace la movida esta del fuego. No sabía. Pero vale, ya sabemos lo de la cabeza. Ya está, hemos desbloqueado una segunda cosa. Ok. Por el lore tiene sentido, ¿el qué? Oye, del fuego muy chungo, gestión además, ¿cómo está ahora? Oye, mí, es el primer intento. No, es el tercero ya, creo. Ahora vamos a por el cuarto, si no me equivoco. Ah, este es el segundo. Vale, acabo de hacer el segundo. Pues ahora vamos a por el tercero. Va muy bien. Sí. Yo he dicho que a la quinta me lo hago y... No, me lo hago a la séptima. Sí, iba a decir a la sexta, pero no, a la séptima. Yo creo que me lo hago a la séptima. Confío, confío en mí. Confío en mí. Confío en mí porque más o menos siempre es lo mismo. Empiezo bien, el primer try suele ser, el primero y el segundo suelen ser los mejores que suelo hacer. Luego me da un pequeño de bajón porque intento averiguar sus movidas. Y hasta que no me las sepa del todo, no puedo. Voy a hacerme una pajara, vengo. No, es mentira. Me la hago aquí delante de todos. Venga, va. Perfecto. ¿Me puedo acordar de meterme un asco antes o no? No sé si hacer este try sin asco, eh. Es que no creo que me lo hagan este. En este sí que no lo creo. Este es el tercero, ¿no hemos dicho? Vale. Venga, como viene, eh. Viene dolido, eh. Me ha molestado lo del try antes. Lo siento, eh. Ya me jode ser así de bueno. Vale, este lo he hecho mal, eh. Este no tendría que haberlo ocultado. O sea, no tendría que haber huido hacia atrás. Vale, carga. No me ha dado porque el hitbox de este juego es una pedazo de mierda. Me tendría que haber dado, eh. Cien por cien. Os lo prometo. Podría decir que soy súper bueno y lo esquivaba, pero no, no, no. El hitbox ahí ha fallado, eh. Mierda. Este es el malo. Empezamos bien, eh. Me puedes estar fielesito, boleri. Vale. A la derecha yo creo, eh. No, o sea, a la izquierda. A la derecha. ¿Qué tenemos? ¿Fachaleco? No. ¡Hostia! Gracias. Bueno, cuando te relajes te dan la vuelta. No confío en bandarle. No. Carga. Sí. No, otra vez esto. Este me lo como, este me lo como. Calculadísimo, chaval. Este no está calculado, eh. Ah, sí, 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 sí. Perfecto, 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 perfecto. Y rayo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si... No le ha hecho daño, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Muy buena. Le he pegado una patada con todo mi polla, ¿sabes? Lo típico que te encuentras un dragón y le pegas una patada. Lo he hecho mal, eh. No me ha dado porque, mira, porque es ciego. Ya te puedes curar. Porque estamos en la mierda, eh. ¿Me pego otra cura? Me tendría que ver. He dudado, he dudado. He dudado y la he liado, eh. Mano derecha, izquierda. Vale, bien, perfecto. Ahora se levanta. No, mano. ¡Hostia! Vale, ok, perdón. Me lea yo solo, eh. Nos da para una. Y... No tengo maná. No le puedo hacer más el ataque cargado. Me lea, me lea, me lea. Y este me lo como, eh. ¿No? Vale, perfecto. ¡No! ¡Uh! ¿Me la como? ¡Puto! ¡No! Tío, déjate pegar, ciego de los cojones. Me cago en tu putísima vida. ¿Te quieres dar la vuelta? Vale. Bien, 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 bien. Lo tenemos, lo tenemos. Solo una, eh. No, tío. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Vale. ¿Me curo? Tengo siete estos. No me voy a curar. Me la juego. ¡Qué cerdo que eres, cabrón! Vale, hay que ir por la izquierda, ¿no? Sí. No me voy a curar, ¿eh? ¡No! ¿Me da tiempo? Izquierda. Bien. Tu puta cabeza. Bueno, pues en la mano. Muy justita esta, eh. Muy, muy justita. La hitbox aquí también ha sido bastante generosa, ¿eh? En otras circunstancias, esa te la comes, ¿eh? Venga, cabrón. No, vale. Tire sus fantasmas estos de mierda. No me ha dado, creo que... ¿Por qué no le ha dado la polla? O sea, ¿por qué no le ha salido de la polla? Me lo comí a ese. Vale. ¿Qué haces? ¿Izquierda? No sé qué va a hacer. ¿Qué haces? ¡Al rayo láser! Mierda, estoy súper lejos. Yo creo que esto es mejor a melee, ¿eh? Antes me ha ido bastante bien a melee. Y al menos le vamos desgastando un poquito. ¿Dónde está su cabeza? Vale, vale, vale. Me he puesto a beber y no debería haber... Me he puesto a beber ahí, ¿eh? Vale, ya le hace la carga oscura. ¿Me lo hago? O por decirlo, lo gafo. Venga, va, cabrón. Date la vuelta. ¿Estás a seis toques, más o menos? Justito, ¿eh? Más justo que un dedo en el culo, ¿eh? Date la vuelta, cerdo. Te tengo que pegar un par. No. Vale, esto que era. Esto que era. Ataque de frente. No me acordaba. No me acordaba. No me acordaba. Bebo, bebo, bebo. No, tío. Dos, tío. Bien. Apoya, apoya. ¿Cola? ¿No? No hay cola. Perfecto. ¿Vuelas? Vale, izquierda, 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 izquierda. Ah, no. Rayo, 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 rayo. Esto es una mierda, ¿eh? Si me da una de estas, creo que estás donete, ¿eh? ¿Tiene pinta? Muérete, cabrón. Chúpame la verga. Es que Darsos es súper difícil. Hay que poner modo fácil. Ajá. Miyazaki. Fábila, crack. O me sacas un Elden Ring más difícil o vas a jugar... Oh, tu puta madre. Después de esta sobrada... Ahora viene Gael y me viste torero. ¿Qué tal pues estás? Ahora mismo estoy fatal, ¿eh? Tengo el corazón que se me va a salir por la puta boca. Joder. Tenéis razón. Es muy jodido el cabrón, ¿eh? Oh. Qué tensión, ¿eh? ¡Hostias! Muchísimas gracias por ese regalo. De verdad, muchísimas gracias. Que haya flipado que te veo sudar desde aquí. Estoy como un puto flan ahora. Estoy como un puto flan. Muchísimas gracias por ese regalo, de verdad. Mr. Pop Koken, tío. Lo he dicho bien. Mr. Pop Koken, sí. Joder. Muchísimas gracias por esa subregalada, tío. De nivel 1. Estoy muy tenso, ¿eh? Estoy muy tenso ahora mismo. Y tenemos que ir con este cuerpo ahora... A Gael. ¡Gracias por ver el video!